Un cordial saludo para todos. Les saludamos de parte de la Unión Temporal Transformación Digital para Todos y les damos la bienvenida a este nuestro quinto taller de cómo formular el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones para nuestras entidades. Recordemos que tenemos un gran reto por entrar a aportar y a implementar la política de gobierno digital en nuestras entidades y eso no va a suceder si no tenemos un plan. Entonces, en este Plan Estratégico de Tecnología estamos concibiendo ese plan que muy probablemente va a tener que ser consensuado con las diferentes instancias directivas de cada entidad para que se gane el patrocinio de ellos mismos para luego comprometerlos en la ejecución. Y cuando ya empecemos a ejecutarlo, ver cómo empezamos a dar pasos en firme en la adopción de la política digital, de gobierno digital, perdón, pero también en habilitar los planes de gobierno de nuestras entidades articulados desde luego a nuestro plan de desarrollo y a todas las necesidades que hay de nuestra comunidad objetivo en cada entidad, siendo el orden de la entidad, pues cada una tiene su giro de grupos de interés. Entonces, este es el quinto taller. En este quinto taller ya estamos en la fase 3 de construcción del PETI y queremos empezar a conversar al respecto de la pertinencia y la viabilidad de esa situación futura e incluso empezar ya a identificar aquellas brechas, brechas, entendiendo que brecha es aquello que nos separa de lo que deberíamos alcanzar. Entonces, el Plan Estratégico pone una especial atención en tomar esas brechas que hay entre lo que hoy en día tenemos en TIC, en cada una de las entidades, y la comparamos con lo que deberíamos tener y que sea el escenario más conveniente para todos los diferentes involucrados. Y sobre esas brechas es que se construye ya la planeación estratégica de tecnología, entonces que lo llamamos el mapa de ruta o algunas personas lo llaman la hoja de ruta o el portafolio de proyectos o iniciativas. Entonces, esta es la penúltima sesión de taller grupal para todo el país de formulación de PETI. Ya después de eso estaremos, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, retroalimentando los avances, los progresos que cada una de sus entidades van dando con respecto a la construcción de esta carta de navegación de lo que es construir el futuro de nuestras entidades apalancado en el potencial y en las innovaciones de las TIC. Muy bien, entonces, nos acompañan también nuestro equipo de moderadores. Entonces, la arquitecta Tatiana va a estar también escuchando y los demás parte del equipo de habilitación de arquitectura. Vamos a estar revisando. Yo me voy a enfocar en presentar, en exponer este material, pero estaremos haciendo interrupciones periódicamente para escuchar los comentarios que ustedes a bien tengan hacernos y poderlos atender por ahora de esta manera, recordándoles que tenemos un canal dispuesto para poder interactuar con ustedes. Bueno, hay varios canales, pero tenemos un canal dispuesto que se llama el PETI arroba UTTransformacionDigital.com que aquí está en esta última parte. Dice PETI arroba UTTransformacionDigital.com y a través de ese canal esperamos poder atender todas sus solicitudes. Hemos tenido especial cuidado de poderlo hacer, de todos los correos que nos han venido llegando, de más de 20 entidades que nos han venido retroalimentando hasta acá, compartiendo para que retroalimentemos. Entonces, bueno, ese es el propósito de hoy. Quiero recordar que esta serie de talleres que estamos impartiendo desde la Unión Temporal están siendo publicados en el canal que tenemos dispuesto para poder compartir y reforzar este material junto con los materiales que se comparten en medios digitales, archivos, en PDF, en PowerPoint, en plantillas, en Word, en Excel. Entonces, ya en este momento ustedes podrían incluso consultar o reforzar alguno de los cuatro talleres anteriormente desarrollados en las direcciones que ustedes bien pueden ver acá en esta lista que estoy presentando. Y todas enfocadas a que al principio entendamos, bueno, cuáles son los retos de la entidad, dónde estamos, poder aproximar a dónde llevar la entidad y nuestra organización de TI. Y cuál sería el plan para luego detener el plan estratégico viene la parte más difícil y es comprometernos en la ejecución de ese plan y alcanzarlo sabiendo que por el camino también el plan puede requerir hacersele algunos ajustes, precisiones o personalizaciones por las circunstancias estratégicas que a veces llegan a nuestras entidades como la que estamos viviendo en este año 2020. Entonces, también reforzar que nuestro esquema también de interacción debe generar evidencias y tenemos un programa dentro de los que tiene el Ministerio de las TIC que busca dinamizar la adopción de toda la política de gobierno digital. Y por eso les recomendamos que para poderles ayudar de una manera más estructurada y más trazable, ustedes estén inscritos a estos retos, por ejemplo, del PETI de máxima velocidad, pues hay algunas semanitas que quedan para el reto de verano, para formular las primeras dos fases del PETI. El reto de otoño ya es empezar a construir el PETI hasta sus instancias de una hoja de ruta y está el gran premio del año que busca que ya el PETI esté aprobado, socializado y ya esté publicado y tenga todo el compromiso del patrocinio ejecutivo para ser ejecutado en la entidad. Entonces, es importante que ustedes estén en máxima velocidad porque a través de esta plataforma es que el Ministerio ha querido hacer este enfoque de adopción ágil de la política de gobierno digital, entendiendo que la agilidad es buscar aportar valor, entendiendo las restricciones de tiempo que tenemos, pero que lo construyamos sea una buena carta de navegación para dar esos primeros pasos. Y reforzarles que a través de nuestro website de uttransformaciondigital.com, ustedes también deberían estar inscribiendo los servicios que requieren de todo el equipo de apoyo en los diferentes frentes de conocimiento que tiene esta iniciativa. Entonces, para que ustedes a través de esto se registren y nos den a conocer su intención de que nosotros les apoyemos, porque pues todo esto tiene que tener una habilitación y entonces es importante que lo hagamos con todo el contexto del orden del caso. Por último, comentarles que la Unión UTE Transformación Digital busca darle una mejor cobertura organizando la demanda de servicios y de acompañamientos en cuatro grandes grupos. Tenemos un grupo 1 que atiende todas las entidades de orden territorial, nacional, perdón, y de distrito capital. Ese es el grupo 1 y hay todo un equipo de expertos apoyando el grupo 1. Hay otro grupo 2 que es en el que yo pertenezco, que estamos en la región central y Amazonía, atendiendo una lista de departamentos que ustedes pueden ver acá en esta parte inferior izquierda. También hay otro grupo 3 atendiendo también toda la demanda de servicios de acompañamiento en los diferentes ejes de conocimiento. Y hay un grupo 4 también distribuido en las regiones. Entonces, todos los grupos de expertos por las diferentes temáticas estamos asignados a algunos grupos para poderles dar atención de una manera más distribuida, más segmentada. Entonces, bueno, ese es un esquema de generalidades y contexto. Entremos entonces ahora sí a nuestro penúltimo taller de PETI de cómo formular un PETI desde una perspectiva arquitectónica, entendiendo que la perspectiva arquitectónica lo que nos permite es ver nuestra organización de TIC como un sistema y como un sistema entender todo lo que la compone y cómo garantizar de que todos los elementos están bien articulados para producir valor público. Entonces, viene como anillo al dedo esta visión arquitectónica para poder formular un PETI que sea el resultado de aplicar una metodología y no simplemente de tener intenciones de logro, pero sin articularlas de todo lo que implica intervenir ese sistema o esa organización de TIC de cada una de nuestras entidades. De acuerdo a la guía que ha publicado el Ministerio de las TIC, la última versión que se publicó en el año 2019, se recomienda que el PETI se desarrolle en las cuatro fases. En una, comprender el contexto estratégico. Primero, analizar cómo está, entender cómo está TI en nuestra entidad, de qué disponemos. Y luego viene la fase de construcción, que es entrar a intervenir todos los elementos de nuestro sistema de TI, que no solamente son las aplicaciones, sino las personas, la infraestructura, los datos, la seguridad, para poder alcanzar las metas estratégicas que identificamos en la fase 1. Entonces, en la fase 3 es donde se construye el escenario de destino hacia el cual debería llegar TI en la organización en el periodo para el cual se proyecta, que normalmente son tres, cuatro años. Y de ahí de construir, pues, sale una hoja de ruta, el PETI, salen unas aproximaciones de cuánto hay que invertir para alcanzar a realizar ese plan estratégico. Y luego viene todo un proceso de despliegue, de presentar la fase 4 del PETI, hasta ganar el compromiso de los diferentes actores de la entidad, influyentes, de los líderes, para que se otorgue el presupuesto, la voluntad política de hacerlo, la voluntad administrativa, la colaboración. Y después de este PETI, pues, viene ya el ejecutar todos los proyectos que el PETI tiene, y para eso, pues, existe también otro marco de referencia que el ministerio ha venido promoviendo desde hace varios años. Entonces, acá el PETI es un esquema de estrategia, como lo dice el mismo nombre, Plan Estratégico de Tecnología, pero esta después va a parar a una táctica, que son unos proyectos, y luego va a convertirse en unas capacidades operativas, que es ya cuando esté esto implementado y dando resultados. Entonces, estamos en esa fase de construir futuro de TI en nuestras entidades. Como lo hemos visto en los talleres anteriores, el PETI no se hace en una mesa de trabajo de dos horas y al final sale el PETI. No, el PETI tiene todo un ciclo de vida que lo podemos hacer de una manera ágil, pero no por hacerlo ágil lo vamos a hacer de una manera descontextualizada e incoherente. Entonces, en este momento que estamos revisando y estamos en la fase 3 de construir el PETI, formulando ese escenario futuro que algunas personas lo llaman la línea de destino de TI para el corto o mediano plazo de nuestras entidades, entendiendo que estamos hablando de cómo va a quedar TI en los próximos hasta 4 años, 3 o 4 años. Muy probablemente esta línea de tiempo que aquí representa las cuatro fases del plan estratégico se puede comprimir con unas metodologías ágiles como las que promueve el programa de máxima velocidad, que desde luego implican mucho trabajo en equipo. Entonces, si quisiéramos hacerlo de una manera razonable y colocándole el sentido de urgencia, podríamos decir que estamos en la penúltima semana de septiembre para que en diciembre ya estuviera el PETI desplegado, aprobado. Entonces, tendríamos el tiempo más que suficiente para hacerlo en la medida que logremos comprometer un equipo de trabajo para esto. Hay algunas entidades que nos han dado muy buenas noticias, que han venido avanzando y que tienen avances en lo que es la fase 1, otros llegan hasta la fase 2. Entonces, qué buenas noticias nos comparten entidades, incluso entidades de categoría 6, municipios que han tomado esto como una oportunidad interesante, como un reto, no solamente de la entidad, sino también profesional de quien lidera TI en la organización, en la entidad pública. Y empiezan a avanzar dando pasos, entendiendo que, bueno, los pasos que se van dando se podrán seguir afinando, perfeccionando, pero es importante dar pasos y compartir y celebrar lo que vamos logrando en cada una de las fases. Entonces, les seguimos animando para que no solamente nos atiendan a estos talleres para familiarizarse con toda la metodología y todo lo que implica formular un PETI, sino para que ustedes también apliquen, porque de nada sirve que nosotros despleguemos toda una base de conocimientos, sino se lleva a la acción dentro de nuestras entidades para poder dar esos pasos de progreso que tanto necesita nuestro país. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido de varios temas. El primer tema es una lista de chequeo. Lo hemos hecho intencionalmente porque las entidades que nos han compartido sus progresos en el PETI, hemos encontrado algunos patrones de trabajo y hemos venido retroalimentándoles en qué han dado bien el paso y en qué temas de pronto los pasos no se han dado de la manera completa. No quiere decir que no se estén dando pasos, sino que hay que mejorarlos. Entonces, quiero a través de este primer punto de la agenda de hoy revisar todo lo que hasta aquí debemos haber hecho del PETI. Entonces, como esta fase ya estamos en la fase 3, damos por sentado que la fase 1 y la fase 2 y las primeras etapas de la fase 3 ya se han venido aproximando por parte del equipo de TIC, que normalmente lo debe liderar el CIO de la entidad, el líder de tecnología de información y comunicaciones, dependiendo del nombre que cada entidad le asigne. En algunas hemos visto que le colocan secretario de TIC, en otras jefe de TIC, en fin, bueno, hay diferentes maneras. Lo ideal sí sería que existiera, si es un municipio, un secretario, que así como existen secretarios de planeación o de salud o de educación, el tema de tecnología es tan complejo como los otros también, por la economía digital que estamos viviendo. Entonces, hay que tener una persona que haga que las cosas sucedan, porque este PETI no es un trabajo de una persona simplemente individual que se concentre a hacerlo y sale como resultado un documento PETI que muy probablemente no va a tener el compromiso y no va a tener la participación de actores clave de la entidad. Entonces, a este punto, ya deberíamos, con los talleres que hemos venido orientando en las semanas anteriores, ya debe haber una comprensión del contexto estratégico de la entidad y de lo que encontramos en TI. Puede que lo que encontremos en TI sea lo que heredemos de TI, en el sentido de que puede que las personas que estén administrando TI sean nuevas en la entidad. Entonces, tienen que comprender lo que venía ya de TI y si no venían muchas cosas en el nivel de madurez o de formalidad definidas, pues bueno, sobre eso trabajamos. Vamos a construir sobre lo que ya se ha venido construyendo y es muy raro que vayamos a decir que no hay nada, siempre hay algo, porque hemos visto incluso en los reportes de FURAC que sus entidades han reportado algunos avances, pequeños en algunos casos, medianos y grandes en otros, dependiendo también del contexto de cada entidad y la visión que el líder de la entidad le da al tema también de tecnología, porque esto no es simplemente un trabajo de tecnología obligando a los demás, sino que debe ser un trabajo institucional movilizando la entidad a una modernización y una innovación tecnológica. Entonces, ya se debió haber terminado la fase 1 de comprender, ya se debió haber terminado la fase 2, en donde en términos gráficos le tomó la foto a todo lo que es TI de la entidad, que es lo que llamamos en términos un poco más técnicos la línea base o ese punto de partida de lo que encontramos en TI, pero lo que encontramos que sea descriptivo en el sentido de que cuando veamos ese resultado del análisis, podamos saber cuántas personas tenemos, qué aplicaciones tenemos, qué infraestructura, qué tipo de información manejamos, qué tanto hemos avanzado en el tema de uso y apropiación o de seguridad de la información. Entonces, ustedes pueden reforzar todos estos conceptos en nuestros talleres anteriores que ya les di las direcciones de cómo consultarlos para refuerzo. Entonces, hemos encontrado que en algunas entidades esta fase 2 del PETI se hace de una manera muy ligera. ¿Qué quiere decir se hace ligera? Dice, sí tenemos implementados unos servicios para los actores, pero no llegan a especificar cuál es ese catálogo de servicios. Nos dice, tenemos varios sistemas de información, unos de orden nacional, otros de orden local. Algunos de ellos tienen estas características, pero no hacen el detalle de cuál es ese catálogo de los sistemas de información. No estamos diciendo que hay que hacer una arquitectura para hacer el PETI. No, el PETI es un ejercicio estratégico, ¿no? Pero sí debemos saber cuáles son los sistemas con que contamos, porque eso nos va a demandar gestión en los próximos años. Entonces, hay que tenerlos en el catálogo. O algunos nos dicen, en los componentes de información, vemos lo valiosa que es la información para la entidad, pero no nos dicen qué tipo de información administran, ¿no? Entonces, es importante que esta fase 2 sea descriptiva, sin que esto se convierta en un inventario detallado, que ese es con otro propósito. No es que nos vayan a decir, por ejemplo, en la infraestructura, y este es el número de serie del servidor del computador portátil, de la impresora, del escáner, ¿no? Nos interesa saber qué tipo de servidores manejan, cuántos PCs tienen distribuidos, de qué características generales, porque esto es información estratégica, es su red, sus canales de interacción, de canales de conectividad y su red local, cuántos puntos, si tienen equipos de Wi-Fi, etc. Entonces, en estas primeras dos fases, deben darse esos niveles de desagregación, entendiendo que hay una línea delgada entre lo que es el plan estratégico y luego ya la arquitectura, pero esto es un documento estratégico. Entonces, no podemos tomar decisiones estratégicas si no tenemos claro el punto de partida de esta fase 2. Y como veíamos en el taller anterior, ya empezamos a tener una valoración al respecto de lo que tenemos. Entonces, cuando decimos que tenemos una valoración de lo que tenemos en la fase 2, o sea, en la línea base, ya empezamos a ver que hay cosas que nos faltan, ya empezamos a ver que hay cosas que nos sobran, ya empezamos a ver que hay cosas que evolucionar a través del tiempo y ya empezamos a ver que la entidad espera de TI y una lista importante de digitalización de servicios que en este momento no tenemos. Y entonces, en la fase 3, tenemos que dar respuesta a esos interrogantes que llamábamos los hallazgos de la fase 2. Entonces, aquello que nos falta en la fase 3, tenemos que buscar la manera más conveniente de implementarlo. Para aquello que le falta evolucionar, entonces, un plan para evolucionar lo que está apenas en una fase temprana de desarrollo. Para aquello que ya no conviene seguir utilizando en TI, entonces, que definamos cuál va a ser el futuro, cómo vamos a retirar esos equipos, esos componentes, para que se puedan renovar por algunos que den un mejor servicio al valor público que demanda nuestra entidad en temas de atención desde la perspectiva de automatización o de digitalización. Y también en la fase 2, ya sabemos cuántas personas tenemos en TI, así sea una, dos o tres o cien, como en algunos casos, hay entidades muy grandes que tienen equipos grandes de tecnología por la cantidad de dependencia que tiene la operación de la entidad de su operación tecnológica. Entonces, supongamos que arranquemos con un equipo muy, por lo general, insuficiente para poder prestar todos los servicios de TI que demanda la entidad y sus grupos de interés. Entonces, en la fase 3, tenemos que decir, no, aquí falta gente para poder movilizar TI bien dentro de la entidad. Entonces, en esta fase 3, también tenemos la oportunidad de justificar de una manera muy bien argumentada que faltan personas para ejecutar todo lo que hay que hacer en TI, que no es cualquier cosa, dentro de nuestras entidades. Al igual que existen otras dependencias, o sea, en el tema, en lenguaje de los municipios, otras secretarías, pues, TIC también tiene que ser una secretaría que tiene que tener un equipo de trabajo, que tiene unos grandes compromisos que cumplir, no solamente al director de la entidad, sino al gobierno central. Entonces, también ahí definimos cómo debería quedar conformado nuestro equipo humano, nuestros actores de TI. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo hasta acá y empiezan a surgir, como veíamos en el taller anterior, una lista larga de oportunidades de mejora o una lista de problemas que se han presentado y que en el PETI tenemos que darle respuesta. Desde luego, son respuestas estratégicas, ¿no? El PETI no se va a poner a identificar por qué se bloquea un equipo. Eso es un tema más de la operación. Pero si el PETI, si dice, los equipos ya no dan abasto, pues, el PETI tiene que aproximar cuál va a ser la capacidad de los nuevos equipos para poder retirar los anteriores o para irse a un esquema más flexible, más elástico, como dicen los expertos, en la nube, que yo pueda crecer sin tener que desperdiciar las inversiones anteriores. Entonces, bueno, ahí tenemos una lista muy importante, como veíamos en el taller anterior, de oportunidades a granel de fortalecimiento en cada una de estas líneas que aquí llamamos dominios de lo que conforma TI. Entonces, TI no es simplemente la infraestructura. TI es todo un sistema, un sistema, digo yo, desde el punto de vista organizacional, que se articula como si fueran engranajes de una máquina que todos engranan muy bien para que al final se permita que la entidad pueda desempeñarse bien en esta economía digital donde la cultura es diferente, las opciones también son diferentes de interacción y, bueno, las restricciones también, pero los riesgos también hay que tenerlos en cuenta y mitigarlos. Entonces, recordando que si hemos hecho la tarea de las fases 1 y 2, eso tiene que darse con evidencias. No podemos decir, ya nos hemos reunido y hemos hablado de la fase 1 y la fase 2, tiene que haber unas evidencias que permitan dar fe de que se han hecho las cosas de acuerdo a las recomendaciones que hemos venido expresándoles en nuestros talleres anteriores, que están muy alineadas, desde luego, a la guía que publicó el MINTIC en el año 2019 sobre cómo elaborar un PET. Estas guías que el ministerio nos aporta son unos documentos de trabajo muy interesantes. No quiere decir que ahí esté todo resuelto de cómo hacer un PETI, pero sí nos da unas bases. Ahora, de ahí en adelante, uno puede enriquecer para hacer un mejor plan estratégico. Al final, la guía son recomendaciones, pero los que construyen el PETI somos los líderes de tecnología de las entidades. Entonces, no podemos sacar algún argumento que la guía dice que es esto. Si yo, por mi criterio profesional, veo que puedo hacer mucho más allá de la guía, pues es parte de mi responsabilidad profesional hacerlo para poder atender las necesidades de la entidad. Entonces, ya a este punto debemos tener un documento en donde, en ese documento que ustedes ya lo conocen y que está publicado, es una plantilla en Word. Hay una plantilla solamente con títulos. Entonces, ya los primeros capítulos ya deben estar con contenido consistente y con todos los contenidos, ¿no? No ignorar que algún contenido se puede quitar porque entonces pierde consistencia el PETI. Y también ustedes pueden ver que hay otro documento PETI que hemos publicado ya con ejemplos, con ejemplos diligenciados del contenido de esta tabla. Y ya en este momento estamos en una mesa de trabajo si hacemos la simulación en donde estamos diciendo, bueno, y ahora, ¿a dónde vamos a llevar la unidad organizacional de TI o nuestra secretaría o nuestra unidad de sistemas o oficina de sistemas? ¿A dónde la vamos a llevar? Pero ¿a dónde la vamos a llevar con el compromiso de la entidad, no? No es que nosotros vamos a hacer el esfuerzo a ver qué se puede lograr. No, esto es un esfuerzo de todos, ¿no? Es un compromiso de todos. Entonces, ya, por ejemplo, si recordamos esa tabla de contenido del documento que ustedes ya muy probablemente han tenido la oportunidad de observar y que se los hemos enviado a través de correo, lo hemos publicado en algunos repositorios compartidos. Entonces, ya la fase 1 tiene que haber desarrollado estos tres capítulos. O sea, ya hay una introducción de por qué el PETI, el objetivo del PETI, el alcance del PETI, deben decir quiénes hicieron parte del equipo de trabajo del PETI. Hemos visto que en algunas entidades este tema no lo están expresando y eso es muy importante porque hay que darle el reconocimiento a las personas que construyeron esto. Entonces, eso demuestra que hemos hecho un trabajo en equipo. También han descrito el contexto de la entidad, de su misión, de su visión, de sus retos estratégicos como entidad, ¿no? Aquí esto es de la entidad y esto normalmente pues es una información que recopilamos de las oficinas de planeación de nuestras entidades que nos deben apoyar en esta iniciativa estratégica que como es un plan, es responsabilidad también de ellos ser protagonistas de este plan. Y también debemos haber documentado la generalidad generalidad de cómo funciona la entidad desde el punto de vista de su estructura de organigrama como de sus principales procesos. Solamente es enumerarlos y cuál es el objetivo de cada proceso, ¿no? Entonces, hay procesos estratégicos, misionales, apoyos de evaluación y control. El PETI no entra en diagramas de flujo de los procesos, desde luego eso no es un documento estratégico, pero sí debemos decir nuestra entidad se puede representar que funciona de tal manera y ese de tal manera es personas con roles y procesos. Y al final, un ejercicio muy interesante con el que se cierra la fase 1 y es decir, bueno, en estos procesos de la entidad, ¿qué aporte doy de tecnología? Entonces, habrá algunos procesos que no cuentan con soporte tecnológico, otros que sí cuentan y eso es muy importante hacerlo en esta fase 1. Ahora, cuando decimos soporte tecnológico, no es que se le brinde una herramienta de hojas electrónicas o procesamiento de texto o de correo electrónico. Esos son temas de ofimática. Aquí estamos hablando de un tema de aplicaciones, ¿no? De sistemas de información que digitalicen los procesos, no solamente que le den herramientas a las personas que desde luego seguirán siendo el capital humano de nuestras entidades, pero no solamente tenemos que darle un computador y unas herramientas de ofimática, sino que también tenemos que dotarlos de sistemas de información que entiendan el lenguaje de la entidad y lo automaticen para que la entidad sea más ágil, para que la entidad tenga mejor trazabilidad y se pueda monitorear mejor. Entonces, eso es lo que ya debió haber estado en la fase 1. Eso puede llegar a tomar un documento de, no sé, unas 10, 12 páginas a veces. Por ejemplo, hay algunos que nos han escrito el contexto normativo y entonces en el contexto normativo a veces son 6 páginas de contexto normativo. Bueno, ustedes deciden, lo importante es que eso no es ponerlo por agrandar el número de hojas, sino para que después cuando formulemos la situación futura, podamos decir en la situación futura garantizo que se cumplen esta norma de esta manera, esta norma de esta otra, esta norma de esta otra. O sea, las normas que colocamos aquí es para nosotros mismos tenerlas en el radar y que cuando formulemos la solución, la situación futura, validemos que lo que estamos haciendo cumple estas normas que vemos que son viables de cumplir de acuerdo a las restricciones que tenga nuestra entidad en la medida, desde luego, que las entidades de control también esperan que nosotros lo hagamos. Después de eso, ya se hace uno de los capítulos gruesos del PEPI que se llama el analizar en el documento plantilla que les compartimos, es el capítulo 4 y ese capítulo K4 tiene mucho detalle porque debemos decir bueno, cómo representar, cómo funciona TI. entonces, para eso, pues hay que decir cómo se gobierna, o sea, cómo se toman las decisiones en TI, cómo manejan los proyectos, cómo opera la entidad, bueno, ya hay una parte del capítulo 4.1 que describe todo ese contexto, también definir cómo manejamos los datos en TI y qué tipo de datos manejamos, entonces, de eso hay todo un capítulo, no es solamente colocar el capítulo grueso, hay que colocar todo lo que contiene por dentro ese capítulo porque de otra forma estaríamos un PETI solamente con intenciones generales, que esos PETIs con intenciones generales pues no permiten tomar decisiones estratégicas, entonces, tenemos que bajar un poquito más en la desagregación y eso, eso se lo hemos retroalimentado a las entidades que nos han compartido sus progresos, haber definido los sistemas de información con que cuentan en el sentido de su catálogo, para qué sirven, y cuál es el hallazgo que encontramos en sus sistemas de información, como vemos aquí en el capítulo 4.8, cómo están los recursos de infraestructura en redes, procesamientos, servidores, data center, cómo manejan el involucramiento de las personas con la asimilación y el buen uso de la tecnología, que es lo que se llama uso de apropiación, y cómo están en seguridad informática, aunque pues en la guía del ministerio se llama el modelo de seguridad y privacidad de la información, pero yo tengo que tener un claro entendimiento de mi punto de partida en seguridad, porque en el escenario futuro, desde luego, voy a seguir fortaleciendo la seguridad informática y muchas iniciativas se podrán dar en ello. Entonces, al final de hacer toda esa recopilación que algunos lo llaman levantamiento, pero a un nivel general, de todo lo que hay en TI, tengo que pronunciarme sobre lo que tengo en TI, no es solamente hacer una labor de inventario de Estado, sino, bueno, cuál es mi opinión, como es un equipo estratégico, entonces yo tengo que pronunciarme sobre los servicios de TI, entonces aquí, como veíamos en la sesión anterior, decir, cuáles me faltan, cuáles me sobran, cuáles tengo que evolucionar, cuáles están bien, en la organización humana, lo mismo, qué tengo y qué tan bien estoy organizado y qué oportunidades de mejora hay ahí en el modelo de gobierno, en mi forma como funciona TI, que algunos llaman los procesos de gestión o el modelo operativo de TI, qué tanto he evolucionado en ello, qué tan buen manejo hago de los datos, de datos abiertos, de calidad de datos, de analítica, cómo manejo mis sistemas de información, qué oportunidades de mejora veo allí, qué infraestructura de TI, cuál es mi concepto de la infraestructura, qué tanto he progresado, pero también qué cosas debo resolver en el futuro, en seguridad y en uso de apropiación. Algunas personas nos han retroalimentado a este capítulo 4.8 con una lista de dos debilidades, dos fortalezas, dos amenazas y dos oportunidades. Entonces, pues desde luego decir que hay que fortalecer el equipo de TI, pues desde luego eso le puede servir a cualquier entidad de nuestro país. Lo que tengo que decir es dónde hay que hacer el fortalecimiento. Si yo digo que hay que fortalecer los sistemas de información, eso le puede servir desde la entidad más grande, por decir algo, al Ministerio de Hacienda hasta un municipio de categoría 6. Sí, todos tienen que fortalecer los sistemas de información, pero ¿cuáles sistemas y en qué consiste el fortalecimiento? Entonces, los hallazgos tienen que ser con una información muy focalizada para que la estrategia después se pueda alinear a cumplir esos objetivos. no pueden ser objetivos simplemente genéricos, vuelvo y digo que le pueden servir a cualquier entidad. El PETI tiene que hacerse muy entendiendo las necesidades de la entidad y pronunciándose con un plan que desde luego el gobernante de la entidad diga siguiendo esta carta de navegación voy a cumplir los propósitos. Entonces, bueno, eso ya debió haberse hecho antes de esta fase y hago esto por las diferentes retroalimentaciones e interacciones que hemos tenido con algunos de ustedes. Tatiana, no sé si hasta aquí tú veas conveniente que dé yo respuesta a algunas inquietudes que los participantes habían tenido comentarnos en este evento. Buenas tardes, Mario. Por el momento varias de las entidades nos han preguntado en dónde pueden encontrar las guías o productos tipo y que también se las compartamos. Ah, bueno. Listo. Entonces, eso sí, tenemos, se las hemos enviado ya a todas las entidades que se han inscrito tanto en máxima velocidad como en nuestro portal. A todas les hemos enviado la información. Si alguna entidad aún no se ha inscrito, entonces, les invitamos a que lo hagan para que nosotros podamos tener esa trazabilidad. De todas maneras, en estos eventos, en el chat está la información de esos repositorios y tendremos entonces una revisión a posteriori para ver entonces quiénes nos están solicitando volverles a compartir esos enlaces y esos documentos para que los tengan dentro de sus recursos para elaborar el PET. Igualmente digo, el recurso es un apoyo, pero el que más tiene que aportar es las personas. Entonces, en este caso, si las personas están enfocadas y de verdad cuentan con el patrocinio, el tiempo, la voluntad para hacerlo, los recursos van a ser un apoyo, pero lo importante es el equipo. ¿Y alguna otra, Tatiana, que tú bien tengas comentar? Sí, otra entidad nos está preguntando cuál es la base normativa del PET. Bueno, hay muchas, ¿no? La respuesta es que hay planes nacionales como la misma política de gobierno digital, pero entendiendo que esa política está respaldada no solamente por la última versión, sino por muchos documentos anteriores como los marcos de referencia a arquitectura, de gestión de TI, están los planes del desarrollo desde nuestro país para este periodo presidencial, están los planes y los decretos que han publicado, por ejemplo, entidades como Función Pública. Si nos ponemos a hacer la lista, son aproximadamente unos 25 decretos y normas que son muy útiles para nosotros contextualizarnos en que TI no es un favor que le vamos a hacer a la entidad, es un cumplimiento de una normativa que tenemos que tener dentro de nuestras entidades. Entonces, el tema de TI está normado y a nivel central y muy probablemente a nivel también territorial y local se pronuncian otros decretos al respecto de eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es recopilar esa información. Si ustedes le dan una mirada al ejemplo de Petit que les compartimos y les publicamos, ahí hay más o menos unas 25 normas que hemos visto que es como lo más general que cubre casi todo, pero no podemos nosotros decir que es todo porque cada entidad en sus oficinas jurídicas coleccionan decretos y normas a veces locales que debe tener en cuenta el equipo que formula el TIC, por eso el Petit. Entonces, por eso hablábamos que cuando se arma el Petit debe estar involucrada la persona de la oficina jurídica de la entidad para que nos aporte aquellos decretos y normas que según su entendimiento profesional como persona de jurisprudencia de leyes de derecho nos dice mire, esto hay que implementarlo en TI y eso no se va a implementar si no queda en el plan estratégico porque ¿de qué sirve que existe una norma general si el plan estratégico no está poniendo su mirada en atender esos requerimientos y no solamente es porque por ponerlo en el Petit esto es porque tiene un sentido más allá de esto y es que si en algún momento llega una entidad de control y me dice yo quiero evidencias de que usted está cumpliendo con este decreto con esta norma la evidencia no es si yo creo que la cumplo la evidencia es concreta entonces yo debo dar una razón al respecto por eso es tan importante en la guía que hagamos ese reconocimiento ese marco normativo como algunos llaman un normograma como les digo en el documento de ejemplo de Petit ahí están las básicas las mínimas pero sabemos que cada entidad también ha hecho decretos y ha avanzado también en normar TI dentro de su entidad entonces hemos encontrado entidades que tienen resoluciones en TI y esas pues desde luego no las podemos conocer a nivel país porque cada uno la va produciendo en su en su contexto de entidad no sé si si haya otra inquietud Tatiana que vamos a atender o seguimos no no por el momento no podemos seguir muchas gracias Tatiana eres muy amable entonces bueno ya en esta parte tenemos un avance podríamos decir que que un poco más allá del 50% del Petit ya ya lo tenemos construido pero viene la parte más retadora y es y bueno ya entendemos dónde estamos pero pero para dónde vamos y cómo vamos a llegar allá que es lo que se llama la fase construir la fase 3 en donde tenemos que pintar el futuro de TI de nuestra entidad formularlo y luego de formularlo comparar qué tan lejos estamos de allá para empezar a decir para llegar allá el año entrante voy a hacer esto el año siguiente esto esto y se llama un plan de iniciativas y proyectos que cada uno de ellos no solamente es decir vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto porque pues es importante la idea pero también tenemos que preguntarnos si tenemos los recursos el patrocinio y la capacidad técnica para hacerlo entonces de nada nos sirve formular unas iniciativas que después por el camino no vamos a ser capaces de llevar a cabo y muy probablemente también nos van a llamar la atención de que entonces construimos un plan y luego no fuimos lo suficientemente cumplidores de ese plan entonces por eso es tan importante que cuando formulemos el escenario lo formulemos pensando en que no solamente sea lo que deseamos sino que sea viable y recordemos viable tiene muchos temas por detrás o sea viable es que de verdad me patrocinen administrativa y políticamente dentro de la entidad hacerlo porque a veces puede que eso no se dé entonces para qué me voy a poner a hacer algo que no voy a tener es todos los rechazos del caso y no va a tener la colaboración pero también si eso demanda recursos y no hay los recursos asignados entonces para que me pongo a decir que voy a lograr implementar una gran cantidad de iniciativas tecnológicas si solamente voy a tener el 5% del presupuesto que muy probablemente demande esa hoja de ruta entonces todo esto es un proceso de formular un escenario deseable y viable entonces eso algunas personas lo llaman el 2B o la línea de destino no es solamente lanzar ideas 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 y sobre todo a veces ideas abiertas en donde decimos y en el futuro vamos a tener mejor seguridad informática pues desde luego eso eso vuelvo y digo le sirve a cualquier entidad pero ¿qué quiere decir eso? ¿va a montar un centro de monitoreo? ¿va a montar un firewall? ¿va a tener una herramienta de prevención de fuga de datos? ¿va a tener un monitoreo de incidentes de seguridad? ¿qué va a avanzar específicamente? porque el plan tiene que enfocarse en objetivos no solamente en intenciones entonces estamos en ese momento tan tan interesante para nuestras entidades de construir de ser protagonistas de ese destino de TI para nuestras entidades después de eso cuando terminemos esto pues ya después viene todo el ganar el consenso el compromiso y en la fase 4 que no es que sea una fase sencilla también es toda una fase de influencia ¿no? como decimos a veces de todo el lobby que hay que hacer para que el PETI llegue hasta la aprobación publicación y sobre todo para que tengamos garantizado los recursos del presupuesto tanto de inversiones como operación porque el PETI también podemos llegar a decir necesitamos más presupuesto para la operación porque muy probablemente vamos a necesitar más personas o más servicios o más servicios de proveedores en fin pero también vamos a tener que invertir entonces pues desde luego esas inversiones si están bien sustentadas es hacer todo el proceso para ganar esa disponibilidad presupuestal ¿no? pero no por tener el PETI ya está garantizada la disponibilidad presupuestal la fase 4 es dura ¿no? en el sentido de que tengo ya que ganar ese compromiso es trabajar en un esquema más de influencia que de construcción del plan es ese tema entonces estamos en este momento en la fase 3 y acá en la fase 3 entonces como vimos ya tenemos un entendimiento de la entidad y de lo que dispone en TI y ahora estamos viendo de todo lo que hay de oportunidad de mejora que vamos a resolver en el corto mediano plazo y también decir que no vamos a resolver porque pues tenemos que buscar un escenario que aporte valor pero que sea realizable ¿no? entonces para no tener esas frustraciones que a veces se dan en temas de tecnología entonces refuerzo que cuando decimos hacer el plan estratégico tanto la línea base como la línea de destino de TI o sea la representación de TI como un sistema hay que hacerlo integralmente ¿no? no solamente las personas o los servidores o los PCs no es integralmente y he tratado de darme a entender mejor tratando de hacer unas representaciones gráficas ¿no? a ver si con eso nos ponemos de acuerdo ¿no? entonces ¿qué quiere decir? yo tengo que decidir a dónde va a llegar TI en todas estas 10 componentes ¿sí? entonces cuando yo estoy haciendo un plan estratégico yo digo dentro de un año dos años y tres años así va a quedar mi marco normativo cumplido así van a quedar mis servicios así van a quedar mis procesos de TI así va a quedar mi equipo humano de TI así van a quedar los datos así voy a quedar en información en aplicaciones e infraestructura entonces en las fases uno y dos yo ya le tomé la foto a este sistema entendiendo que el sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí con un propósito ¿no? entonces cuando uno habla de arquitectura pues a veces uno la arquitectura la asocia más a edificios casas etcétera pero la arquitectura también nos sirve para las entidades y nos sirve para TI entonces nuestra arquitectura de TI tiene que fundamentar el diseño de TI y entonces ya tenemos claro qué hay de todo esto en la línea base pero ahora aquí es a dónde lo vamos a llevar en cada uno de estos dominios eso es lo que nos debemos preguntar y que eso no lo preguntemos entendiendo que cada uno de estos componentes que aquí les presento no es simplemente esto es un diagrama conceptual para ponernos de acuerdo entre nosotros pero poner esto en el PETI pues no ayuda mucho porque lo que el PETI tiene que hacer es el reconocimiento de lo que va por dentro de cada ese elemento ¿no? porque si yo digo grupos de interés pues grupos de interés tenemos todas las entidades pero ¿cuáles son mis grupos de interés? servicios de TI todas las entidades tenemos servicios pero ¿cuáles son mis servicios de TI en infraestructura tecnológica? ¿cuál es? ¿qué es lo que va por dentro? entonces esto hay que irlo bajando de nivel a un nivel estratégico ¿no? sin que se nos vaya a meter ya en un tema operativo entonces por eso después de cada uno de estos decimos entonces tengo estos procesos de TI tengo estos servicios de TI muy probablemente aquí lo estoy haciendo como en las clasificaciones que se van manejando por desagregación entonces a nivel uno luego a nivel dos nivel tres como un árbol con sus ramas ¿no? entonces ya aquí tengo que decir lo que aquí veía como aplicaciones por ejemplo este elemento de color verde entonces ya después tengo que decir de aplicaciones perdón son tengo unas nacionales que están dentro de la entidad que se llama CI CIGEF SECOP etcétera tengo una aplicación de PQR tengo un portal o una página web como llaman algunos tengo unas aplicaciones móviles tengo una mesa de servicios tengo otras aplicaciones para la parte si es un municipio para los impuestos para la parte de educación para la parte de derechos humanos para apoyar al consejo para apoyar la personería para manejar el tema de educación bueno no sé hay muchas aplicaciones ustedes nos han compartido unos detalles de desagregación súper valiosos entonces el representar el destino de TI o sea la arquitectura futura de TI hay que empezarlo a hacer no solamente con un diagrama de concepto sino ya de componentes por dentro entonces es trascendental que esta imagen la tengamos muy retenida en nuestra mente cuando hacemos un plan estratégico porque estamos entendiendo cuáles son los grupos de interés ellos tienen unas necesidades y nosotros las suplimos a través de unos servicios y ellos tienen una demanda y esta es nuestra oferta pero esta oferta de servicios la hace nuestro departamento de TI y nuestro departamento de TI tiene unos procesos que los mueven unas personas y que esos procesos están apoyados en aplicaciones y que estas personas y estos procesos deben cumplir unos cuidados con la seguridad del proceso y con la seguridad de la información y que todo esto está en una infraestructura y que además de eso los procesos y las personas debemos cumplir un marco normativo y también debemos tener una instancia que tome decisiones sobre cómo está funcionando TI ayude con iniciativas administrativas a patrocinar y a guiar y a monitorear que todo lo que hacemos se está enfocando por el correcto camino entonces a veces hemos visto que en algunas de nuestras entidades este sistema no es tan sistema ¿no? sino que son ruedas sueltas entonces vemos que las aplicaciones que tienen no hay personas aquí del equipo que las administren se las dan a un tercero y entonces al interior de la entidad no se tiene un engranaje con el modelo de TI o no se tienen unos procesos definidos entonces depende de si la persona lo quiere hacer o no lo quiere hacer entonces no hay disciplina en la operación de TI no hay a veces modelos de gobierno de TI entonces en TI se vuelve un esquema anárquico donde cada cual hace lo que quiere y no pasa nada entonces no, debe haber un modelo de gobierno que direccione que evalúe que monitoree cómo está funcionando TI porque a veces a veces estas cosas no funcionan y el modelo de gobierno tiene que tomar decisiones entonces organizar TI es muy complejo muy complejo tan complejo como es organizar una entidad organizar TI también es complejo desde luego en las dimensiones de todo lo que compone TI entonces cuando estamos aquí en un PETI entonces nosotros tenemos que hacer en la fase 2 el reconocimiento de estos elementos del sistema que tenemos que tenemos ahora esto que tenemos puede que tengamos no tengamos cosas o estemos muy muy en una etapa temprana de TI no la etapa evolucionada de TI pero bueno eso es lo que tenemos entonces en el PETI lo que debemos hacer es sobre esto que tenemos si no tenemos claro esto no podemos hacer PETI hemos visto algunas personas que dicen el PETI es esta hoja de ruta y entonces le preguntamos si usted donde sacó la hoja de ruta dice no es por convicción por inspiración que lo hago no el PETI es una metodología y la metodología tiene que estar sustentada entonces yo puedo tener unas ideas de todo lo que hay que hacer pero si no lo hago con metodología algo se me va a escapar y esto es muy serio porque acá hay presupuesto y hay muchas decisiones que tomar entonces hoy tenemos todos estos elementos en la actualidad y esto lo que tenemos pues no es para echarlo a la basura pero tampoco para quedarnos ahí entonces reconocer que tenemos pero nos comparamos lo que tenemos con lo que deberíamos tener y lo que deberíamos tener pues difícilmente lo vamos a tener pero por lo menos tenemos una referencia una referencia de lo ideal ahora puede que entre esto y esto haya muchas cosas que esté lejísimo de cumplirlo porque yo tengo que cumplir la política de gobierno digital tengo que cumplir con el marco de referencia de arquitectura empresarial tengo que cumplir con el modelo de arquitectura empresarial con los objetivos de desarrollo sostenible con el plan de desarrollo o sea tengo que armar este sistema de TI sistema organizacional de TI para que todo esto se cumpla y muy probablemente utilizar también marcos de referencia que en el sector son muy útiles para fortalecer TI como ITIL COVID TOGAF Scrum DevOps son marcos de referencia espero no estar hablando en mandarín avanzado pero estos marcos de referencia yo debería comparar lo que tengo con lo que se espera y muy probablemente podría ser una representación como este grafiquito radial que tengo aquí que se llama un diagrama de identificación de madurez y capacidad y entonces supongamos que yo digo lo celeste es la representación de qué tanto ha avanzado en todos estos 10 componentes en TI esto es lo celeste y yo digo en el año 2021 debería estar en lo naranja y en el año 2023 en el gris ya de ahí para arriba pues eso se hará en el siguiente plan estratégico porque anticipar lo que hay que hacer en los próximos cuatro después de tres años no es fácil en TI por lo dinámico del tema entonces yo hago este análisis de brechas y entonces al hacer este análisis de brechas yo digo hoy estoy aquí como lo celestico estoy en unas fases iniciales de progreso en cada uno de estos elementos del sistema ahora qué puedo lograr el próximo año entonces eso sería lo naranja yo digo en el próximo año voy a mejorar mi modelo de gobierno no en todo pero si en esto voy a organizar mejor mi equipo de TI en esto pero no en todo voy a mejorar mis procesos de TI voy a mejorar la seguridad de la información por lo menos teniendo una política y manejando una unos esquemas de gestión de riesgos de seguridad voy a mejorar estas aplicaciones que le faltan muchos requerimientos voy a sacar un mejor provecho voy a irme a la nube nube privada estoy hablando entonces primero en la fase uno y dos entiendo dónde estoy y en esta fase ya hice un análisis de hallazgos y entonces sobre estos hallazgos digo bueno esto es todo lo que se espera pero yo no lo voy a alcanzar entonces yo ya tengo que decir qué es lo viable y lo viable es esta arquitectura futura o este escenario futuro que algunos llaman el punto de llegada el target se le dice en inglés o el tubi a veces y después de que ya llegue un consenso de que este es donde voy a estar en TI en los próximos tres años viene la pregunta bueno y cómo hago el trasteo de aquí a allá qué acciones voy a tener el año 2021 bueno incluso lo que resta el 2020 si alcanzo a hacer algo en el 21 el 22 como en el ciclismo esas metas volantes qué voy a empezar a hacer a través del tiempo en los diferentes ejes o sea qué voy a hacer en el fortalecimiento de los servicios en el manejo de los procesos en la administración de los datos en los recursos de infraestructura en las aplicaciones para que se dé un escenario no el ideal que es el de referencia el de referencia lo tengo ahí en el radar pero llegar hasta allá ninguna entidad del país lo ha logrado entonces es una referencia y nos vamos aproximando pero esta arquitectura de referencia también se mueve entonces por eso cuando la arquitectura de referencia se mueve más de lo que yo me muevo entonces los PETIS quedan quedan expuestos a desactualización obsolescencia y tendré que replantear el PETIS entonces en este momento estamos proyectando cuál va a ser el futuro de TI pero como sistema o sea no TI solamente decir ahora entonces voy a llevar estos servidores a un outsourcing o a un hosting o voy a integrar las aplicaciones o voy a mejorar los roles de TI no todo todo que voy a que voy a tener de TI en los próximos tres años o cuatro años bueno creo que son tres años en este caso porque ya este año pues estamos en una fase de empezar casi el tercer trimestre entonces entonces uno dice bueno cómo va a quedarte TI es una aproximación desde luego nadie tiene la bola de cristal para decir que así va a quedar pero por lo menos es una aproximación estratégica y de esa aproximación estratégica definir las prioridades del año entrante por lo menos las del año entrante para que podamos dar ese primer paso entonces cuáles debería dar el año entrante cuáles son prioritarias sobre todo algunas tengo que dar porque habilitan otras entonces yo no puedo dejar para lo último eso entonces estamos en este momento de definir ese escenario y después de definir el escenario si nos preguntamos cómo voy a llegar allá o sea qué acciones voy a tomar de aquí al 2021 en todos los elementos del sistema para llegar allá y luego cuáles para llegar al 2022 y cuáles al 2023 así sucesivamente entonces al final cuando ya tengamos terminada esta fase 3 ya hemos llegado a decir qué vamos a hacer ahora en el 2020 en cada uno de los ejes en gobierno en procesos en equipo de TI en datos en aplicaciones en seguridad en licencias data center etcétera entonces aquí tengo unas iniciativas para hacer en el 2020 pero también debo proyectar cuáles voy a hacer en el 2021 en cada uno de los elementos del sistema que se llaman los dominios y qué voy a hacer en el 2022 y qué voy a hacer en el 2023 y puede que haya iniciativas que se demoren varios años por ejemplo aquí dice implementar el modelo de gestión de uso y apropiación pues eso eso no es simplemente tener las intenciones eso hay que implementarlo y eso es de largo aliento entonces hay que mantenerlo entonces en el PETI debemos llegar hasta acá y luego con cada una de estas cajitas amarillas decir cuánta plata nos va a costar y qué recursos tecnológicos demanda ello y cuáles podrían ser los principales recursos tanto de proveedores o servicios que debo incorporar porque de aquí sale también un plan de inversiones y de contratos y estos contratos ustedes saben que hay que hacerle unos términos de referencia y hay que hacer el estudio de mercado y luego hay que hacer la contratación y luego hay que supervisar que se lleven a su feliz término en los tiempos y términos de la contratación entonces cuando yo hace uno el PETI uno dice unas personas van a estar operando el día a día de PETI y otras personas van a tener que estar pendientes de toda esta metamorfosis que le estoy haciendo a mi TI porque estoy haciendo una TI renovada una TI como la película de Matrix recargada que está más ilineada a los planes de desarrollo y a las políticas de gobierno digital entonces quisiera hacer aquí otra interrupción no sé si hacer una parada para poder escuchar hasta aquí qué comentarios les vienen a ustedes después de esta vista revisión de lo que es la fase 3 y el momento tan tan interesante que estamos en la fase 3 de construir futuro y construir la hoja de ruta que nos aproxima a ese futuro Tatiana puedes compartirnos algunos tres comentarios por favor bueno hasta el momento no tenemos preguntas por parte de las entidades referente a la hoja de ruta o la información que nos hace estamos socializando ok perfecto bueno entonces con toda la confianza estaremos muy atentos a atender sus inquietudes en este momento bueno entonces estamos aquí ya cuál va a ser nuestra arquitectura futura esta cuál va a ser la arquitectura futura o el escenario futuro para no generar de pronto una confusión el escenario futuro nuestro punto de llegada de TI en todos los 10 elementos que hacen parte del sistema de TI entendiendo que no está hablando del sistema de las aplicaciones del portal y del CIF y de PQR no está hablando de ver TI como un sistema que es lo que representa la arquitectura entonces en este momento lo que debemos empezar es a tomar dominio por dominio y sobre cada uno de esos dominios identificar qué nos distancia de las referencias o los retos que tiene la entidad y sobre eso proyectar cómo va a quedar nuestro escenario futuro para cada uno de esos dominios por ejemplo ahorita pues miramos la plantilla que les socializamos en el taller anterior que probablemente ustedes ya la tienen pero que nos sigue siendo muy útil para esta fase entonces tenemos que decir bueno en servicios entonces cuál va a ser mi oferta de valor o mi oferta de servicios de TI tanto al interior de la entidad como fuera de la entidad entonces aquí en esta parte vuelvo y digo hay que tener por lo menos un catálogo general un portafolio de servicios no estoy diciendo entrar a mirar todos los componentes que van dentro están dentro de cada cajita pero yo tengo que implementar por ejemplo un servicio de TI que saca backups y puede que ya esté implementado pero puede que no esté formalizado como un servicio pero este servicio tiene que tener un responsable y una periodicidad y no solamente sacar el backup sino evaluar que queda bien sacado y que si se materializa algún riesgo hay como como recuperarlo de verdad porque hemos visto que en algunas entidades se saca backup y el día que hay que recuperar el backup no sirve de mucho porque no quedó bien generado o bueno cualquier circunstancia que se da con el medio de respaldo entonces tengo que implementar servicios de respaldo de datos y eso es parte del catálogo y si hoy en día lo tengo pero no lo tengo lo suficientemente maduro entonces digo bueno este lo tengo pero me falta formalizarlo con un procedimiento y con unas políticas y con un responsable tengo que hacer reportes hemos visto que que las personas de TI les llegan servicios de sáquenme un query sáquenme una consulta meta hacia la base de datos crúcenme estos campos y generale un reporte a tal directivo entonces es un servicio y como servicio yo tengo que tener la capacidad de atenderlo y a veces como no lo veo servicio sino como que luego como un favor que yo le hago a las personas entonces no se le da el orden que debería tener entonces si si estos servicios se vuelven de una demanda de no sé de un día a la semana haciendo reportes entonces pues yo tengo que tener un rol asignado a eso pero aquí empiezo con los servicios tener un servicio de administrar licencias entonces llega un nuevo funcionario crearle el correo entregarle el office el computador etcétera que tengo que dar ese servicio de administrar licencias y si no tengo la licencia pues eso implica una adquisición una probablemente si ustedes lo hacen como lo hemos venido promoviendo a través de acuerdos marco de precios con Colombia Compra Eficiente entonces administrar esto hemos visto en algunas entidades que dotan de servicios no licenciados y eso pues expone a nuestra entidad unos riesgos de tener software no licenciado y eso no se expone a una sanción entonces tengo que ser cuidadoso con eso es otro servicio de TI otro servicio configurar las cuentas de correo electrónico o configurar el directorio activo puede que no todos estén familiarizados pero tengo que tener un registro central de usuarios y contraseñas y perfiles entonces son servicios servicios de infraestructura servicios de soporte técnico que es lo que normalmente más se vende llamémoslo así en TI es que llegan incidentes entonces que se bloqueó un equipo que algo está muy lento que algo se desconfiguró que se dañó y entonces llega aquí a una categoría que se llama soporte técnico y yo lo tengo que implementar entonces qué esperaríamos que en el PETI proyecten cuál va a ser su catálogo de servicios no estoy diciendo que entren al diseño de cada servicio porque el diseño de cada servicio es un trabajo muy tedioso para un plan estratégico pero ustedes muy probablemente dicen no tengo en este momento este servicio de monitoreo de la infraestructura entonces como no lo tengo en el futuro voy a implementar un monitoreo básico y ustedes cuando decidan qué servicios van a ofertar en TI si ustedes deciden que van a monitorear la infraestructura eso tiene unas implicaciones ¿qué quiere decir implicaciones? tienen que tener un software puede ser software de código abierto como Nagios implementarlo para poder ver cómo están el desempeño de memoria procesamiento de las redes etcétera del disco y alertar tempranamente antes de que se deteriore el desempeño de la infraestructura entonces ustedes pueden decir por ahora voy a dar un paso aquí en este servicio otros que no tengo otros que sí tengo ahora hemos visto también que TI hace tantas cosas en las entidades que nunca ha hecho como esa declaración de su catálogo de servicios entonces uno también tiene que reconocer lo que se hace y darle orden pero en cada uno de estos detalles si esto lo pasamos a la lista de Excel entonces que veíamos en la sesión anterior en esa lista de Excel entonces uno dice en este servicio vamos a hacer estas mejoras para el PETI la situación futura para el escenario futuro entonces puede que algunas de estas estén puede que otras no estén y las que no están ustedes deben decidir cuáles van a implementar en el corto y mediano plazo entonces por ejemplo si este catálogo que lo que buscamos es tratar de darles ese apoyo inicial este es un catálogo de referencia que les puede ser útil para ustedes cuando estén formulando el escenario destino de TI entonces se llama de referencia porque puede ser de apoyo para ustedes no quiere decir que esté hecho pero sí les puede ser útil para cuando estén abordando este tema entonces bueno bueno qué trámites de la entidad tengo entonces en TI porque es que hay trámites de TI que tengo digitalizados entonces tengo este tengo este y muy probablemente algunos de ustedes dicen ahí me faltan otros siete ah bueno pues entonces ya tienen siete algunos de esos puede decir estos no están pero lo voy a implementar en el corto o en el mediano plazo pero hay que tomar decisiones en esta parte estratégica es tomar decisiones de qué voy a dejar funcionando en los próximos años en trámites que voy a dejar funcionando en cada una de las categorías que hablábamos aquí de atención de servicios de TI para atender la dinámica de la entidad a veces nos dicen hay que hacer este proyecto y hay que ejecutarlo y en TI nos toca hacer la gerencia de ese proyecto y la supervisión del contrato entonces eso nos toma tiempo por tanto es un servicio y tiene que haber un rol después que lo ejecute no es que llega un contrato y uno cree que el proveedor se va a gobernar o supervisar solito yo tengo que tener una supervisión y eso es súper exigente y pues desde luego hay responsabilidades ahí también del manejo de los recursos entonces hay muchos servicios en TI y lo que uno debería hacer acá en el PETI es darle una primera versión a este catálogo de servicios puede que en el servicio actual no tengamos todas estas cajitas por esto es un esquema de referencia entonces ustedes dicen de este catálogo hoy en día solo tengo la mitad y en el futuro como poníamos en la gráfica van a quedar no sé otra cuarta parte más y en el corto plazo y en el mediano plazo la otra la otra cuarta parte para llegar a este escenario de referencia pero no menosprecien estos recursos que les damos que es el fruto de haber revisado muchos planes estratégicos de varias entidades del país en donde han empezado a decir bueno este es mi escenario futuro y estas son las brechas o sea lo que tengo que cerrar en los próximos años o lo que tengo que hacer para llegar hasta allá el segundo componente sobre el cual tenemos que hacer ese ejercicio de brechas es sobre las aplicaciones entonces partimos de que tengo que en la situación actual haber llegado a mi lista de sistemas de información entonces aquí tengo los sistemas de información esto es un ejercicio muy reducido hay entidades que tienen 30 30 aplicaciones o 40 aplicaciones entonces pues no caben bien en un diagrama de estos pero pero ustedes pueden decir bueno el CIF nación que realmente no es un sistema que administre directamente la entidad pero si lo gestionan y demanda demanda servicios de TI de conexión de seguridad etc entonces yo digo bueno en el RPC qué va a pasar y uno dice no mantenerlo eso está bien ah bueno entonces eso quiere decir que no tengo que tener nada en el PETI porque eso está bajo control pero si vemos que la conexión es buena que hay que hay problemas de desempeño etc entonces yo tengo que decidir qué voy a hacer para mejorar la conectividad para CIF ahora si el CIF hay personas nuevas en la entidad y no lo conocen bien entonces yo tengo que decir en el tema de CIF me toca dar un entrenamiento para que utilicen mejor el CIF Nación y eso pues es una estrategia de uso y apropiación entonces fíjense que van saliendo ideas de fortalecimiento para cada uno de los elementos de este dominio en el portal y en transparencia hemos visto que hay entidades que el portal bueno tienen una primera versión algunas por iniciativas departamentales comparten algunos portales otros tienen sus propios portales pero no tienen la transparencia entonces no publican toda la información de su modelo operativo de su estructura de sus servicios y eso es parte de una ley de transparencia que las entidades de control y las entidades pues de cada caso función pública y en otros casos planeación nacional esperan que las entidades tengan ahí publicado entonces uno dice hoy en día me falta de este portal agregarle estos temas y de transparencia a estos otros eso es lo que debe quedar en el en el en el escenario futuro para esta aplicación en redes sociales puede que alguna entidad diga no estoy capitalizando las redes sociales puede que otros ya la estén capitalizando y entonces digan en el escenario futuro con redes sociales voy a implementarlas por ahora en Facebook o en Instagram o en Twitter entonces algo que administre TI de las redes sociales porque las redes sociales la puede crear cualquier persona que sepa de esto y algunos le dan un buen manejo otros no entonces la entidad cuál va a ser su estándar para el manejo de las redes sociales esto es esto es algo de mucha importancia y a veces se cree que esto debe ser parte de la oficina de comunicaciones de la entidad pues lo hago con ellos pero también tengo que tener unos lineamientos tecnológicos qué voy a hacer en la aplicación de gestión documental y archivo pues algunos tienen Orfeo otros todavía no lo tienen otros tienen otros aplicativos otros servicios alquilados de terceros bueno pero qué vamos a hacer en el futuro para gestión documental y archivo por ejemplo miro esta otra aplicación de atención al ciudadano entonces qué voy a de la estrategia de atención al ciudadano de mi entidad qué acciones voy a tomar de fortalecimiento para el corto y mediano plazo tengo que definirlas para que luego sobre eso se formule un proyecto que las atienda y ese proyecto puede que demande recursos entonces yo voy a decir para mejorar aquí van a requerir estos recursos y así podríamos hacerlo con también las aplicaciones o si paso al tema de infraestructura entonces si paso al tema de infraestructura pues aquí también hay muchas decisiones en juego en el PETI no solamente lo que hay sino a dónde voy a llevar la infraestructura históricamente nos hemos acostumbrado a los data centers internos de tener un sitio con los controles del caso con el monitoreo con los servidores con las plantas eléctricas con los equipos de acondicionamiento de temperatura de humedad etcétera control de humedad los backups etcétera bueno tengo eso y a veces este data center que tengo no está bien atendido como hemos visto en algunos PETI los servidores están por allá en el escritorio de alguien y entonces en algún momento si llega a pasar algún incidente se expone a la entidad a no tener servidores entonces que si eso es lo que hay bueno eso es lo que hay pero a dónde lo voy a llevar el año entrante y los próximos tres años qué voy a hacer con el data center voy a organizarlo voy a ponerle por lo menos unos mínimos de seguridad o mejor me quito ese problema de encima y más bien saco el data center a un data center externo que tenemos muchas ventajas hoy en día como hemos visto en el eje de acuerdos marco de precio que uno dice bueno si yo tengo hoy en día cinco servidores tantos linux tantos windows tantos bueno no sé en qué otra plataforma tengan las entidades entonces digo bueno entonces son tantos esta es mi capacidad de procesamiento entonces entro y hago una simulación de acuerdo del marco de precios y me dice eso le costaría al año tanto normalmente uno sobre los costos y sobre las lecciones aprendidas de esto la entidad se puede ahorrar hasta un 50% de los costos de infraestructura entendiendo que aquí me toca comprar operar y mantener y allá solamente pago por el uso entonces por ser un alquiler los costos son muy competitivos entonces uno diría en el Peti hoy en día tengo data center interno en la situación futura este data center interno ya no existe ya voy a tener un data center externo entonces ¿cómo lo voy a llegar allá? bueno ya eso después hablamos si lo hago como acuerdo marco de precios o voy a hacer una licitación privada pública perdón etcétera entonces pero también uno dice y hoy en día cómo está en contingencia y hemos visto que algunas de nuestras entidades no tienen una estrategia de contingencia para los servidores entonces en el futuro debe haber por lo menos un primer paso en contingencia en tener unos equipos de respaldo como decimos a veces popularmente un plan B y cómo ejecutarlo entonces ¿qué voy a hacer en contingencia? y la contingencia no solamente servidores sino en canales de conectividad y equipos de seguridad etcétera entonces aquí tengo que tomar decisiones en el peti de cuál va a ser ese futuro en infraestructura puede que hoy en día en esta parte de seguridad no tenga mayor cosa entonces yo digo bueno entonces dentro de dos años voy a tener ya mi firewall y voy a tener un monitoreo de seguridad que en inglés se llama el Security Operation Center el SOC ¿cómo estoy en redes y cómo debería estar en redes? o sea para cada fila de estas no es solamente hacer la identificación de lo actual que ya lo hicimos en la fase anterior sino ¿cómo va a quedar esto? entonces yo proyecto que van a haber más equipos más conexiones de red más inalámbrica ¿qué va a pasar? por ejemplo en algunas entidades les ha tocado este año dotar de conexiones de internet en las casas de los funcionarios entonces ¿cómo la entidad va a pronunciarse al respecto? si va a hacer algo o lo deja al libre criterio de los funcionarios pero esos temas alguien los tiene que decidir y tienen que estar centralizados en la estrategia de TI lo mismo ¿cómo va a funcionar mi llamémoslo entre comillas departamento de TI o oficina o secretaría de TI? este tema pues hay que ponerlo en orden entonces yo tengo que definir cuál es mi mapa de procesos de TI en algunos casos se le dice a esto mi cadena de valor de servicios de procesos perdón de TI y entonces en TI hacemos muchas cosas manejamos TI en la parte administrativa por ejemplo el PETI es un proceso que debe hacer la debe liderar la oficina de TI y esto debe estar establecido que es una de las funciones del líder de TI pero tiene que estar el proceso y tiene que quedar claro en qué periodos del año se hace se revisa se monitorea y la gestión presupuestal y bueno aquí hay una lista larga si esta lista larga obedece a un catálogo de referencias de procesos de TI que hemos compilado después de revisar muchas entidades entonces algunas personas pueden que digan el proceso se llama gestión administrativa de TI bueno pues lo están englobando pero entonces si queda muy englobado después no es fácil saber si tengo la gente para hacer eso o no y si lo va a hacer entonces lo mejor es llegar a este esquema y decir bueno en esta parte de herencia de proyectos digo hoy no lo tengo pero en el futuro si lo voy a tener puede que no esté muy sofisticado pero si lo voy a tener en la parte de de supervisión contractual a veces en TI hay áreas que son muy intensas en contratación de de servicios de TI entonces tienen que tener personas que les apoyen la parte contractual y supervisión entonces ese tema dependiendo de cantidad puede que no sea directamente de TI pero nos toca entenderlo por la realidad de la entidad el desarrollo de software puede que alguna entidad diga yo no desarrollo software yo solamente compro el desarrollo o lo alquilo ah bueno entonces algunas entidades dicen bueno entonces si no es desarrollo es contratación de servicios de desarrollo pero las aplicaciones que tiene la entidad hay que evolucionarlas y esas aplicaciones tienen que quedar bien documentadas entonces cómo mantienen esos diseños al día y cómo prueban las aplicaciones antes de ponerlas en producción y cuando las prueban qué hacen cuando salen defectos entonces estos son mapas de procesos de TI muy sofisticados que obedecen a marcos de referencia como el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en su versión 2 que tiene publicado el ministerio entonces esto tiene por dentro muchos detalles y prácticamente muchas de estas cosas las hacen nuestras unidades de TI pero no están formalizadas entonces en el plan estratégico deberían evidenciarlas y dejar claro qué acciones van a tener para fortalecerse en la parte administrativa en el ciclo de vida los sistemas de información desde que se coinciden nacen crecen se reproducen y mueren pues porque también los sistemas de información hay que retirarlos cuando son obsoletos y cuando ya hay uno que lo reemplace en la gestión de la infraestructura porque la infraestructura no se maneja sola entonces tengo que tener unos procesos de administración de la infraestructura unos procesos para administrar los datos aquí está mal el título pero son los procesos de administrar los datos otro para operar los servicios que es lo del día a día de TI manejar incidentes soportes etcétera y también para manejar la seguridad entonces alguien nos decía yo con que ya tenga mi manual de seguridad y privacidad de la información ya hay seguridad no después tiene que establecer un proceso para hacerlo cumplir y para evolucionarlo y este proceso uno dice y tengo gente para eso y si no tengo pues entonces tendré que tomar decisiones en mi estructura de TI para que para que este proceso de TI se implemente entonces aquí hay que decir cómo están hoy en día los procesos porque no estén lo suficientemente formales pero ustedes dicen le vamos a nos vamos a enfocar a que en el en la situación futura vamos a implementar estos procesos para que te sea una unidad mejor engranada en este sistema entonces para todo esto no sé si haya hasta aquí alguna pregunta Tatiana que quieras comentar si tenemos tres preguntas a medida que se avanza en la ejecución del PETI donde se deja la trazabilidad o es necesario ir actualizando el PETI ok bueno esa es una pregunta muy de la fase cuatro pero pero con gusto la la atendemos en la fase cuatro como como les comentaba yo acá en la metodología en la fase cuatro yo tengo que implementar un modelo para monitorear y para gobernar el PETI porque el PETI pues desde luego esta es la versión que hacemos pero hay que estar muy pendientes de de qué está pasando si el PETI se está llevando a cabo o no y qué imprevistos qué incidentes se presentan al respecto entonces cuando ya el PETI está está en ejecución o sea ya salimos de la fase cuatro y estamos en la ejecución que es una parte táctica de proyectos entonces debemos formular un tablero de control y ese tablero de control tiene unos indicadores bueno ustedes después podrán ver ya otro video de otro taller que hicimos al respecto de cómo formular tablero de control es una muy buena exposición que hizo una de nuestras arquitectas Mónica y y está publicada ya en el portal entonces yo defino un tablero de control y dependiendo de los indicadores de ese tablero de control de cuenta como el tablero de control del vehículo del vehículo que conducimos o en el que nos transportamos ahí está el tacómetro velocímetro temperatura gasolina bueno combustible etcétera hay muchos indicadores y hay algunos indicadores que están en verde que quiere decir que va por buen camino otros que están en amarillo que es de advertencia y otros en rojo que es la cosa que está delicada y que se requiere tomar decisiones entonces en esta fase desde la fase cuatro se debe formular ese tablero de control para que después en la ejecución se tomen las mediciones y si alguno de estos indicadores ya deja de estar en verde y pasa a amarillo amarillo es advertencia todavía la cosa no está delicada pero es el momento para tomar decisiones y si tomamos decisiones y esas decisiones son efectivas en la próxima medición puede ser el siguiente mes puede que otra vez esté en verde entonces la decisión fue centrada en este alerta y fue efectiva ahora si quedó en amarillo y los que gobiernan el PETI no hicieron nada o lo que hicieron no funcionó puede que en el siguiente tablero de control salga en rojo y ahí en rojo ya es algo muy delicado porque está comprometiendo la 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 continuidad de los servicios de TI en algún tema entonces ya cuando formulemos acá en la fase 4 ya tenemos el tablero de control tendremos un modelo de supervisión sobre los proyectos que se formularon en la fase 3 y un análisis de la perspectiva de los usuarios de su nivel de aceptación o de satisfacción con lo que estamos haciendo entonces ese PETI llega a un comité que propone el modelo de gobierno se llama el comité de gobierno de TI y ese comité supongamos que se reúna una vez al mes revisa el tablero cómo van los proyectos los incidentes bueno todo lo que dice el modelo y ahí el comité se reúne no por reunirse se reúne para entender qué está pasando evaluarlo y tomar decisiones entonces esa parte en ese comité a veces intervienen otras instancias que no son de TI como por ejemplo puede estar la oficina de planeación o el financiero etcétera algunas personas de la entidad o el mismo director de la entidad sería ideal que ese comité fuera parte de la agenda del comité interinstitucional de administración que tiene la entidad que implementar de acuerdo a los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión que propone el departamento administrativo de la función pública entonces allá se empieza a monitorear cómo van los proyectos cómo van los indicadores cómo va el servicio todo eso y ese comité tiene que tomar decisiones y si ve que hay cosas del PETI que no se están cumpliendo pues le corresponde a ese comité tomar decisiones y si ese comité no toma decisiones es el responsable de que el PETI no se ejecute porque si alguien lo está ejecutando y lo ejecuta más el comité es el que debe supervisar pero si el comité es el que no está creando el ambiente propicio para que se ejecute pues el comité tendrá que dar cuentas por qué no está haciendo su debida labor al respecto de estos instrumentos entonces en esta fase 4 dejamos en la fase 4 dejamos formulado el modelo de monitoreo y control de la ejecución del PETI que es todo un kit de herramientas para que después sobre eso se gobierne gobierne quiere decir se supervise ejecutivamente no quiere decir que se ejecute porque la ejecución tiene que estar en el personal táctico y operativo de la oficina de TI pero alguien tiene que tomar decisiones entonces cuando no se toman decisiones pues simplemente dejamos que las cosas vayan por donde alguien la está encauzando y no estamos haciendo bien la labor de gobierno que es uno de los elementos que veíamos del sistema del sistema de TI o sea yo tengo que implementar el gobierno y esto no puede quedar simplemente un documento esto es una instancia unas agendas de trabajo unas responsabilidades unas tomas de decisiones entonces esa es mi respuesta no sé si haya dado la atención completa Tatiana o crees que falta reforzar algún tema de esa respuesta la segunda pregunta es si los servicios TIC se pueden entender como las capacidades TIC que han sido identificadas en la fase 1 no hay una relación directa pero son diferentes las capacidades TIC son más las amarillitas las de los procesos de TI porque el proceso hablemoslo como teoría de procesos en general el proceso es como una caja negra a la que le entran recursos humanos datos aplicaciones tecnológicas y a esta cajita le llegan esos recursos y el resultado es un servicio entonces el servicio tiene una relación directa con las capacidades de TI y las capacidades de TI son también nombradas en algunos casos los procesos de TI entonces los procesos de TI son los que veíamos hace un rato en la diapositiva de procesos o capacidades administrativas capacidades de infraestructura de administrar la infraestructura de administrar los datos de administrar la operación de bueno de la seguridad entonces todas esas son las capacidades y cada capacidad pues tiene que dar algún resultado o prestar un beneficio y eso es lo que llamamos los servicios entonces uno diseña las capacidades dependiendo de los servicios pero pues eso en el caso ideal cuando tuviéramos que crear un municipio de cero y quisiéramos hacer todo bien pero cuando ya lo vemos que está funcionando tenemos que hablar con las personas de TI y decirle bueno cuéntenme cuáles son sus servicios cuéntenme cuáles son sus procesos y nos vamos a llevar la sorpresa que hay servicios que no están atendidos por ninguna capacidad entonces en el PETI tengo que decir tengo que formalizar esa capacidad o ese proceso y hay procesos que no tienen evidencia clara de cuál es el servicio entonces hay que enriquecer el portafolio de servicios entonces ese tipo de ejercicios de análisis cruzado es supremamente conveniente cuando estamos en esta fase 3 de formular o definir o diseñar el escenario futuro para este sistema de TI sistema organizacional de TI entonces esa es mi respuesta entonces no es lo mismo servicios que capacidades pero si están estrechamente relacionados en que el proceso es el que genera el servicio o la capacidad de la que genera el servicio y capacidad a veces se le dice proceso entonces aquí en este diagrama lo representé como proceso pero en algunas otras metodologías se le dice capacidad algún otro comentario tenemos otras preguntas las actividades formuladas en el PETI deben estar incluidas en el plan de desarrollo el plan de desarrollo es un insumo para el PETI porque el plan de desarrollo por lo general son intenciones que vienen bueno depende del plan de desarrollo si estamos hablando del plan de desarrollo de este periodo presidencial del presidente actual entonces ese plan de desarrollo ya se produjo del 2018 al 2022 y yo lo tomo como insumo pero yo tengo que averiguar de ese plan de desarrollo que me corresponde a mí como entidad porque si yo soy una entidad de un sector por ejemplo soy una entidad del sector transporte y allá dice en el plan de desarrollo que voy a fortalecer las vías terciarias y yo soy un municipio y en el municipio hay vías terciarias entonces en el plan de desarrollo dice hay que fortalecer las vías terciarias entonces tengo que tener en el plan de desarrollo del municipio como me articulo con el plan de desarrollo sectorial entonces hay unos temas que son de características del servicio y de digitalización y de adopción y de cultura digital entonces en el plan de desarrollo por ejemplo dice que hay que entrar a dar más acceso a internet y hay que tener puntos de acceso zonas wifi de pronto kioscos y otros esquemas entonces eso en el plan de desarrollo está el ministerio del TIC que es el que maneja este sector tiene unos planes pero yo los tengo que articular con los planes del municipio si estamos hablando de un municipio o de la gobernación si es de la gobernación y entonces yo tengo que tener toda una articulación para empalmar con lo que haga el sector que apunta al plan de desarrollo ahora si función pública y los trámites del suite yo tengo que comprometerme en digitalizarlos entonces en el plan de desarrollo muy probablemente el gobernante en su campaña dijo y vamos a digitalizar el 50% de los trámites de la entidad para hacer la entidad más más transparente y más ágil y de mejor servicio a la comunidad entonces eso que está en el plan de desarrollo del gobernante hay que traducirlo al PETI ¿por qué? porque al PETI implica que nos toca o agregarle más funcionalidades a alguna aplicación que oferte ese servicio que digitaliza ese trámite enfocado a alguno de los grupos de interés de la entidad entonces ahí está ese esquema entonces el plan de desarrollo como lo mostraba aquí el plan de desarrollo es un referente para nosotros y nosotros cuando vayamos a definir la arquitectura o la situación futura de TI tengo que decir de esto qué voy a implementar y qué es viable ¿no? algunas cosas pues sí me podrán dar la orden pero si no es viable pues no se van a implementar entonces es mejor ser claro en qué voy a atender de acuerdo a mis restricciones en la línea de tiempo que tengo ¿no? entonces no solamente está el plan de desarrollo nacional sino el plan de desarrollo territorial entonces toda esa articulación tengo que leerla y al leerla preguntar e identificar ¿y esto qué tiene que ver con las TIC? muy probablemente algunas cosas no pero les quiero confesar algo cuando uno mira el plan de desarrollo nacional y algunos territoriales que hemos visto las TIC empiezan a ser componente más o menos en el 25% de los planes de los diferentes planes que hay entonces uno ve que hay mejorar los servicios de salud y cómo a través del uso de las TIC mejorar el monitoreo a los temas de transporte y cómo a través de las TIC cuando uno empieza a mirar temas de justicia o de contratación o de transparencia empiezan todos a tener un componente de TIC para que se pueda habilitar no solamente con más gente sino también con tecnología para también ser muy muy austeros porque no siempre podemos contar con mucha gente entonces nos toca invertir en tecnología para aprovechar la poca gente que tenemos entonces como estamos en una economía digital que puede que no esté muy afianzada en todos los sectores del país pero la economía digital nos lleva a que muchas cosas son digitales entonces TI se vuelve un área estratégica por eso debe estar bien representada en la entidad no debe estar por allá escondida en un sitio apartado donde donde no se entera de las decisiones de los directivos de la entidad entonces TI debe ser parte de los directivos de una entidad y por eso uno tiene que traducir esos planes y esos referentes y eso que me implica a mí para luego tomar decisiones de qué voy a hacer que está a mi alcance a hacer en los próximos tres años entonces esa es mi respuesta Tatiana no sé si la haya atendido completa o falte algún refuerzo no cuál es la otra tenemos otros dos el comité de PETI es el mismo de mi PG o hay que crearlo sí sí es es parte o sea tampoco vamos a llenar a la entidad de más comités porque pues eso no es muy bien recibido por la entidad entonces el mi PG dice que yo debo establecer un comité interadministrativo para para todo el esquema de evaluar monitorear tomar decisiones entonces en ese comité hay una agenda entonces hay una agenda de temas de servicio al ciudadano otra de presupuesto hay otra de TIC entonces cuando llegue a la agenda de TIC pues desde luego hay que tratar todos los temas y hay que preparar un informe con una rendición de cuentas encendiendo las dimensiones del caso para ese comité para que el comité tome decisiones y muy probablemente pues en algunos casos digo yo por vivencias de otras entidades entonces el comité tiene una agenda larga a veces puede tomar toda una mañana en la entidad entonces la persona de TIC dice bueno ya cuando vayamos a llegar al tema de TIC entran al comité los actores de esa agenda no tienen que estar en toda la reunión porque a veces pues hay que atender otras cosas en paralelo entonces pero se implementa a través de esa instancia que ya está establecida por ley por decreto que por norma que eso tiene que funcionar así entonces no hay que crear otra instancia sino agregarle agenda a ese comité y con una periodicidad puede que al principio uno diga por ahora nos vamos mensual entonces quiere decir que va a haber en el año 12 momentos para evaluar cómo vamos en TI y tomar decisiones pero en las entidades que conozco ya un poco más evolucionadas en el tema de TI es semanal y semanalmente están poniéndole la mirada a ver qué está pasando en TI porque es que hay proyectos de TI que si no se cumplen se desarticula la estrategia de la entidad entonces hay proyectos de TI que si no se cumplen se deteriora el servicio al ciudadano se deterioran los temas misionales o el giro de la entidad se deterioran los temas de comunicaciones se deterioran muchas otras cosas entonces como digo en este ambiente de economía digital muchas cosas pasan por TI entonces uno tiene que tener esa capacidad panorámica de ver todo lo que está en esa transición ¿qué otra pregunta Tatiana? Listo tenemos dos preguntas más ¿el portafolio de servicios es de la fase 2? En la fase 2 yo tengo que hacer como un levantamiento de los servicios que hay los que haya entonces por eso lo que lo que les sugerimos es supongamos que estas son las categorías del catálogo de servicios entonces ustedes dicen de estos servicios ustedes dicen evidentemente tengo estos 7 u 8 ahora entonces de este que es un modelo de referencia entonces tengo estos 8 ahora la pregunta es bueno y en el futuro cuántos servicios va a implementar porque este catálogo no se puede dejar envejecer hay que hay que dejarlo más fresquito hay que innovar en la oferta de valor de servicio entonces este les puede servir como para hacer un recorderis de todo lo que ya tienen pero también pueden llegar a decir este me falta entonces lo tienen acá no lo tienen acá en la situación actual pero en la situación futura proyectan implementarlo otros lo tienen implementados pero de una manera básica como veíamos en la anterior sesión que hablamos de modelos de madurez entonces están en un nivel básico o un nivel muy incipiente y hay que llevarlo a un nivel más evolucionado entonces este puede ser un catálogo de referencia por eso dice referencia porque de aquí ustedes pueden decir tomo este 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 que de verdad los tengo y ya armé mi catálogo ahora al frente de cada uno de estos ítems del catálogo ustedes tienen que pronunciar si eso está en orden o si eso tiene oportunidades de mejora entonces para cada uno de esos detalles como bien lo veíamos en la fase en el taller anterior acá hay varias pestañitas en esta plantilla entonces cuando ustedes lleguen a servicios de servicios de TI miren todo el catálogo que hay acá en detalle ¿cierto? entonces son todos estos que están aquí son los que están allá en la presentación que acabamos de ver pero ustedes al respecto de esto tienen que decir bueno y este esto como lo veo entonces ustedes dicen este servicio a través de esta plantillita que puede ser muy útil ustedes dicen administrar y configurar equipos de cómputo ustedes dicen no, esto es una fortaleza esto está en orden no tengo que hacer nada ¿cierto? entonces y hay que hacerle alguna mejora evolución entonces uno dice bueno sí voy a implementar aquí una un registro activos como el registro de los equipos entonces esto ya es una idea de cómo hacia el futuro le voy a crear esa mejora aquí uno podría decir de acuerdo a ese modelo que hablábamos de madurez en el taller anterior que lo teníamos por aquí esquematizado y es que le diéramos una valoración de 0 1 2 3 4 5 dependiendo esta rúbrica entonces ustedes de pronto podrían llegar a la conclusión que en la administración en este servicio DTI perdón esto es muy extenso acá cuando digo la administración y configuración de los equipos de cómputo uno dice hoy en día la tengo según esa métrica en 1 está muy incipiente pero yo quiero llevarla a 2 en el corto plazo y la voy a dejar en 2 en el corto plazo entonces yo digo aquí ¿qué voy a hacer? entonces aquí tengo que decir en el corto plazo para administrar y configurar los servicios entonces muy probablemente voy a decir agregar un contratista de soporte entonces esta iniciativa después cuando ya tenga el análisis de todos los servicios o puede que este servicio no esté y entonces esto que digo aquí gestión de problemas solución de problemas no lo tengo implementado entonces básicamente aquí es implementarlo todo implementarlo entonces quiere decir que si esto lo voy a implementar actualmente no lo tengo está en cero y lo voy a dejar en un nivel básico y luego lo voy a llevar en el mediano plazo a un nivel básico entonces aquí lo que voy a hacer es implementar entonces cuando ya esté consolidando toda esta plantilla de aquí van a salir muchas ideas de fortalecimiento y eso hace un proyecto entonces yo digo voy a formular un proyecto que se llama fortalecimiento al catálogo de servicios de TI y ese ese proyecto tiene varios objetivos mejorar esto implementar esto hacer esta otra y todos los que están aquí entonces puede que estos como digo son de referencia algunos de estos que dicen esto no lo estoy haciendo ahora ustedes deben preguntar y le conviene a la entidad que lo haga yo les digo que si los ponemos aquí es porque porque es algo que es lo mínimo lo que está aquí no es lo máximo lo máximo es mucho más esto es lo mínimo entonces ustedes pueden llegar a decir bueno puede que la entrante no vaya a hacer esto pero aquí en el mediano plazo entonces sí me voy a comprometer a implementar este servicio entonces esta esta plantilla este este instrumento que les comentamos la semana anterior en el taller número 4 es para eso para que ustedes aquí eh prendan el bombillo de la creatividad y generen ideas y luego con esas ideas evalúen si tienen la capacidad de implementarlas en el corto plazo y si no las lanzan al mediano plazo y si no pues entonces dicen estos temas eh es un tema delicado porque este tema no tengo cómo implementarlo y hay que evaluar alternativas al respecto entonces esa es la respuesta ¿cuál es la otra Tatiana? y finalmente eh el PETI puede entenderse como el banco de proyectos FEI el PETI no la hoja de ruta ¿no? recordemos que el PETI tiene muchos componentes ¿no? o sea en el PETI como veíamos acá en el diagrama eh el PETI acá tengo cuando ya está en este capítulo que se llama el portafolio de iniciativas y proyectos ese es un capítulo del PETI que es a lo último ¿no? pero el PETI para poder formular esto tiene que entender la entidad la situación actual formular el futuro hacer el análisis de todas estas brechas y luego cómo las va a cerrar entonces alguien de pronto pensaba llegar de una vez aquí al portafolio y ya tengo PETI entonces y bueno puede que lo haya hecho a su estilo y lo que haga aquí sea totalmente conveniente para la entidad pero entonces si uno dice ¿y de dónde sacó eso? entonces dice no pues lo hice y ya ese es el PETI entonces ¿cómo puede uno evaluar que de verdad hizo un reconocimiento de su realidad de sus necesidades y de sus posibilidades sus proyecciones? entonces desde luego al final este PETI es la carta de navegación este este es la carta de navegación pero pero no me queda aquí las iniciativas pero aquí a dónde voy a llegar y aquí dónde estoy entonces según los planes siempre que uno formula un plan tiene que tener claro de dónde arranca a dónde quiere llegar para formular el plan entonces el PETI esto es lo que después se empieza a ejecutar pero se tiene que evaluar si llega al destino que es lo que formuló en esta fase tres con situación objetivo entonces es una metodología ¿no? es una metodología para que de una manera guiada yo llegue al final y no para que aterrice al final y luego trate de justificarla de ahí para atrás entonces bueno hay diferentes modelos ¿no? pero creo que lo que es más conveniente es lo que propone la guía que ha establecido Mintic y es que que se haga de esa manera metodológica y que se cierre cada fase o sea que yo no empiece de aquí para echar para atrás sino que haga esta y se cierre después haga esta y se cierre y así sucesivamente ¿cuál es la última Tatiana? esa dirá la última ah bueno entonces bueno estos temas generarán mucho debate como como ustedes en su en su participación nos nos están retroalimentando ¿qué queda? porque vuelvo y digo estos talleres son para equiparlos a ustedes en este proceso que es de su responsabilidad de formular el PETI nosotros queremos apoyarles pero la la responsabilidad del PETI es de cada entidad y de cada líder de tecnología entonces nosotros por ejemplo les seguimos invitando a que empiecen a avanzar en estos temas y que si ya avanzaron en el contexto estratégico que es la fase uno nos compartan sus avances para poderles dar nuestro punto de vista si vemos que eso que alcanzaron a avanzar lo vemos completo y si al hacer la lectura lo vemos coherente lo mismo si hicieron ya la situación actual y los hallazgos nos los compartan para poderles decir bueno felicitarles por ese buen reconocimiento que han hecho de esa representación de TI en su situación actual y también su opinión crítica crítica constructiva en el sentido de qué opciones de mejora hay y si ya con esa fase 2 ya se animan a formular bueno y creemos que a este nivel vamos a llegar también nos lo compartan entonces estos Excel los Excel son instrumentos de trabajo o sea por tener el Excel no hay PETI el Excel es un instrumento para que se generen las ideas pero el PETI hay que llevarlo al Word al documento que es el que refleja el resultado de todas las hojas de trabajo entonces si ya van logrando estos avances compártanos compártanos cada vez nos estamos organizando más para poder retroalimentar todo lo que nos envían vuelvo y digo en esta semana 20 entidades nos dijeron revíseme cómo cómo voy y les hemos dado un concepto de qué cosas vemos completas qué cosas faltan y de pronto alguna recomendación general entonces de esa manera ustedes pueden dar pasos en firme y cuando ya tengan esos pasos en firme entonces también optar por esa calificación que el programa de máxima velocidad les reconoce a ustedes como muy buenos gestores de TI que es parte de la responsabilidad que se tiene dentro de cada entidad entonces los animamos a seguir en este proceso estamos todavía a tiempo para hacerlo ya si lo empezamos en octubre o después segunda semana octubre difícilmente vamos a alcanzar a tener un PETI lo suficientemente bien elaborado pero si lo empezamos a hacer ahora hay un tiempo apenas suficiente no hay muchas holguras pero hay un tiempo suficiente entonces nuestro sueño y el sueño del ministerio y también de sus gobernantes es que cada una de sus entidades ya en diciembre ya tenga un PETI muy consistente puede que no sea muy sofisticado pero si muy aportante de iniciativas de proyectos con el cual podamos fortalecer y elevar el nivel de adopción de la política de gobierno digital desde TI el PETI es vuelvo y digo donde construimos el destino donde somos protagonistas de ese destino de TI para nuestras entidades entonces algo supremamente interesante no solamente desde la perspectiva país sino de la perspectiva profesional porque eso nos equipa nos da más capacidades para poder contribuir mucho más allá con el desarrollo muchas gracias nuevamente por su participación por destinarnos estas dos horas a hablar de este tema escuchar de este tema interactuar esto no termina acá estaremos muy atentos a recibir sus correos de inquietudes y a que podamos seguir interactuando para celebrar con ustedes todo ese proceso de avance en estas estas líneas que también son monitoreadas por el por el formulario único de reporte de avance a la gestión por FURAC que eso también les da un mejor reconocimiento y un mejor ranking como entidad un abrazo a la distancia síganse cuidando y bueno nos vemos en el próximo taller que ya es el último de PETI mil gracias gracias Tatiana y todo equipo de soporte no sé si hay algún mensaje final o cerramos acá ya podemos dar por cerrado Mario muchas gracias a ti y a nuestros participantes bueno cordial saludo que estén muy bien